Esto no es una prueba, este es su sistema de emisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual autorizado por el gobierno del país. El uso de armas de clase 4 y de nivel inferior está permitido durante la purga. Activo en la alerta Amber y otro menor desaparece. Regreso a la bestia a darte lo que te merece. Ahora todos se creen artistas que estupidecen. David tú presume de flow y este es lo que más cadecen. Eres la viva copia y se monta de pauta ajena. Usted es más fake que el culo de su novia y tu cadena. A mí nadie me frena, la libreta sigue llena. No menciona mi país, Honduras, lo que das es pena. Desde ese entierro y no hay flores pa'l funeral, te escribo un mural con mayúsculas en su inicial. Y lleva letra menor en cada vocal. Este que está aquí murió por nunca ser original. Que no me vas a responder, no tengo seguidores. Como si eso define el nivel de buenos escritores. ¿Qué sería de ustedes si no existiera las redes? No tengo más seguidores, yo tengo más flow que ustedes. El impacto en el acto, entre cejas sin compacto. Serpiente y ella es la bestia, aquí lo retracto. Tenemos el flow exacto, la química y artefacto pa' encontrarte en estado por tres factos. Te desentierro y yo te vuelvo a enterrar. Si te atreves a mencionar de que estás en primer lugar. Le tiras a los artistas que nos van a contestar. Veo que el triunfo del otro ya te empieza a molestar. Pero hicieron enfadar el demonio que hoy se levanta. Y mientras este canta, David Flow se me atracanta. Y he enterrado con un amante. Cuando cantes, compro el propio. Yo me arranco la garganta. Se pasan bruntando en todos los videos. Qué feo, que veo, que creo. No tienen vaqueo, le faltan habilidades en el iniqueo. Yo creo que quieren todo este trofeo. Yo los cacheteo, boxeo, pateo, también cabeceo. Una sola línea, todo lo noqueo. Yo no lo planeo, yo no lo parqueo. Y duenan el timba y juro que no es de recreo. Y me quito el nombre el día que superen este fucking palabreo. No tienen habilidad y agilidad de tirar rimas con velocidad. Se activó la alerta Amber en esta fucking ciudad. Ey, párate ahí serpiente. No quiero que te vayan a acusar de violación. La bestia del rap. La marea record. Heavy music. Taca. No me arregle esto, loco. Así lo vamos a tirarme, ¿entendés? ¿De mis dólares de qué? De lo que se compran en línea ahí para los videos. Ey, no estoy defendiendo a nadie, pero ¿cuál es el dolor por el triunfo ajeno? Si a qué le va bien, déjelo tranquilo. Después de esto, no quiero a la perra de Gerson Chavarría hablando mierdas en las redes. Y ni para eso es bueno. Payaso. Y recordá, si vas a responder que sea con estilo propio. Creo que voy a agarrar raíces esperando eso. Ey, ya siente. Pazavec.